¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Rosalita y bienvenidos a mi canal Bueno, miren, por acá andamos aquí en el centro de San Salvador Hoy nos venimos aquí a ver cómo han adornado y de verdad que yo me he quedado sorprendida de cómo está y bueno, ahí les voy a dejar unas tomitas porque de verdad está bien bonito creo que de todos los años que hemos venido creo que este año ha sido el más bonito todo han adornado ¡Ay! Está bien bonito me gusta, me gusta la Navidad yo me vine con mi gorrito de Santa aquí pasé el ambiente así que bueno, ahí les voy a dejar las tomitas espero que les guste y que disfruten este vídeo que conozcan un poquito del centro de San Salvador bueno, miren, la primera plaza a la que llegamos fue a la Plaza Libertad en el centro de San Salvador saben que cuando yo me asomé o sea, cuando nos íbamos asomando y vimos cómo estaba de adornado nos quedamos admirados con mis papás porque la verdad es que se mira súper súper bonito esta plaza es más pequeña que a la que vamos a ir después pero créanme que o sea, se siente como el espíritu navideño había muchísima gente nosotros pensamos que por ser día de semana no iba a estar tan lleno pero había demasiada gente y por eso no puedo poner el audio original porque había música había mucho ruido y miren miren, esta es parte de la decoración a mí me encantó esto de verdad que se mira súper súper bonito y miren, estaban estas esferas ahí estaba yo intentando modelar pero miren, fíjense que como les digo pensamos que iba a estar solo pero había muchísima gente tomándose fotos acá tomando videos sí me costó un poquito para poderles mostrar bien que quedaran bonitas las tomas porque había demasiada gente pero se logró se logró y pues aquí les dejo estas tomas tan bonitas de la plaza Libertad y acá ya íbamos caminando porque la siguiente plaza a la que íbamos no estaba tan lejos que es la plaza Capitán General Gerardo Barrios que es la plaza que está enfrente de la Catedral de San Salvador y saben como la situación de delincuencia en nuestro país ha mejorado bastante la gente siente mucha confianza en andar a estas horas o sea, era noche ya era noche y se siente una confianza para andar caminando en este lugar porque créanme que antes eso no se podía o sea, andar así con tanta tranquilidad aquí ya habíamos llegado esta es la Catedral de San Salvador lastimosamente no estaban encendidas las luces a la Catedral le han puesto unas luces muy bonitas pero no estaban encendidas y miren esta plaza estaba re iluminada es más grande de las tres a las que fuimos y aquí estamos en la plaza Capitán General Gerardo Barrios esta es la más grande de las tres que visité y esta miren había un mega árbol súper súper bonito y estas estrellas no, yo quedé encantada yo andaba emocionada la verdad andaba emocionada grabando este video así que espero de todo corazón que les guste porque lo grabé con mucho cariño para ustedes ¡Gracias! y miren esta decoración me encantó se miraba súper súper bonito tal vez podrán decir ¡ay! esta rosalita tan exagerada pero la verdad es que a mí me gusta a pesar de que no he adornado mi casa porque todavía no he adornado mi casa pero me gusta ver las decoraciones así y eso me motiva me motiva a adornar mi casa vamos a ver qué día de estos hacemos eso y miren este es el mega árbol que les digo estaba súper 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 lindo y atrás está el palacio nacional estaba demasiado lindo esta plaza la adornaron demasiado lindo las tres en realidad las tres pero la que más me gustó fue esta y es que había demasiada gente como les digo estaba llenísimo según nosotros fuimos día de semana para no encontrarnos con tanta gente pero fue lo mismo y a lo mejor el fin de semana está más lleno pero sí o sea era lunes y había muchísima gente acá pero miren este árbol precioso se mira demasiado bonito y esta es otra parte de la decoración era como tipo arcos en forma de cajas de regalo miren esa re bonito ahí andaba yo intentando modelarles también yo andaba emocionada de verdad que yo andaba emocionada grabando este video y vean este es el palacio nacional lastimablemente había muchísima gente sentada ahí enfrente donde dice el salvador pero igualmente se miraba precioso se miraba muy bonito me encantó me encantó me encantó como se miraba y esta fue una de las últimas tomas que hice en esta plaza bueno fue en realidad de las últimas decoraciones que vi pero vean qué bonito aquí también había mucha gente había familias tomándose fotos había muchos niños ah por cierto también en esta plaza alquilaban bicicleta para andar así como para hacer un recorrido y me pareció una idea súper buena miren este es el otro lado del arbolito había un mega oso ahí para tomarse fotos está súper bonito como les digo no había tanta distancia entre las plazas que visitamos y aquí ya íbamos caminando para la plaza morasa miren este camino para mí es como la plaza de los artistas por acá nos encontramos unas estatuas vivientes la verdad que mi respeto es para estas personas porque pasan muchísimo tiempo parados o en una misma posición ven acá estaba este joven parado y la chica estaba sentada pero o sea llevaron muchísimo tiempo así ellos tienen como unas cajitas para la gente pues si quiere colaborarles y la verdad es que pues nosotros nosotros les dejamos ahí una pequeña colaboración porque es un trabajo de admirar cualquier persona puede decir ay solamente se maquillan y pasan parados ahí créanme que es súper difícil como les digo pasan muchísimo tiempo en la misma posición a lo mucho que mueven son los ojos pero es un trabajo de admirar la verdad miren aquí así es como ponen la catedral pero el día de ayer no pues no estaba así con las lucecitas encendidas pero se mira hermosa cuando tiene esas luces y esta es la plaza morazán vean aquí como les digo era la plaza de los artistas miren aquí estaba este señor que estaba haciendo como retratos y vean qué chulada de arte qué bonito la verdad y así habían varias personas que no los pude grabar pero había muchas personas haciendo esto y por ahí estaba este santa este santa si se miraba real gente se miraba real santa existe y vean en esta plaza no encontramos así tanta decoración como en las otras a las que fuimos pero curiosamente habían puesto una película la verdad no sabría decirles de qué trataba la película pero había muchísima gente viendo la película había mucha gente ahí como les digo yo quedé admirada porque a pesar de que era noche había mucha gente miren había poca decoración pero esta es la decoración que había estaba súper súper bonito ahí había mucha gente igual tomándose fotos tomando videos había también muchos reporteros el día de ayer había muchos reporteros así que en más de alguna noticia voy a salir ahí grabando y aquí estaba yo de nuevo modelándoles las esferas que habían aquí estaba súper lindo y bueno corazones hemos llegado al final de este video por este recorrido por una parte del centro de San Salvador porque en realidad es una parte así que bueno espero que les haya gustado y nos estamos viendo en un próximo video aquí en mi canal si les gustó el video regalenme like ya saben que me ayudan muchísimo para que otras personas conozcan mi video nos estamos viendo a la próxima besitos bye conozco